Nuestra policía es limpia, pero más que limpia, es un orgullo de todos los chubutenses. Por eso va a tener todo mi acompañamiento, desde el ministro, desde el jefe de policía, subjefe, toda la cúpula y todos y cada uno de los recientemente egresados agentes. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento para nuestra policía, por eso en todo lo que esté a nuestra disposición vamos a estar acompañando, vamos a estar presentando próximamente proyectos, vamos a estar presentando hoy mismo, estoy firmando la creación de la unidad de antinarcóticos, que ya lo hemos anunciado, se elaboró con un plan detallado para saber qué es lo que se va a combatir y cómo se va a combatir. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.